En nuestro capítulo anterior de Cocina Extrema visitamos un lugar fantástico en el norte de la provincia, precisamente en Hachal, el lugar Pazliam, un lugar increíble que vos tenés que visitar. Sí, increíble, rodeado de historia, vegetación, agua y unas postales increíbles. Y hasta ahí llegamos y ahí cocinamos, hicimos unos pinchos de pollo increíble. Acordate que todo lo que vos no viste nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Cocina Extrema. Hicimos unos pinchos de pollo en este lugar, créeme, créeme, paradisiaco. Y para terminar nuestra aventura Hachayera, también preparamos unas guachitas, unos pancitos o llamarlos como unas tortitas increíbles hechas a la parrilla. Así que dale, disfruta cada semana con nosotros este Cocina Extrema que cada día está más lindo. Nos ves los domingos a las 11 o si no, por nuestro exclusivo canal de YouTube. Gracias por ver el video. 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 Hola extremos, bienvenidos a un capítulo más de este Cocina Extrema. Hoy te vamos a mostrar un lugar increíble. Vamos a redescubrir, sí, me escuchaste bien, redescubrir el paraje Difunta Correa en Valdecito. Sí, porque estamos con la idea fija de que la Difunta Correa es un lugar de paso. Y nosotros te vamos a demostrar, con las cámaras de Jorge Amaya, con Marcelo que nos acompaña y todo el equipo de Cocina Extrema, te vamos a mostrar que la Difunta Correa es un lugar para ir de vacaciones. Un montón de cosas para realizar, un montón de cosas para realizar, un montón de cosas para realizar. Un montón de cosas para realizar, paisajes increíbles. Vamos a hacer unas recetas inolvidables. Vas a conocer los pueblos originarios. Uy, no te quiero adelantar nada. Disfrutá, gozá y viví este Cocina Extrema en este episodio especial de la Difunta Correa. Acompáñame en este viaje que arrancó muy tempranito, 6 de la mañana el equipo ya estaba partiendo. Paramos acá, en este lugar hermoso, con esta postal que está atrás, mirá, recién amaneciendo. Así que acompáñame, no te pierdas este viaje. Lugar, la Difunta Correa. Dale. Aleba, la Difunta Correa. Dale aproximadamente, si estén amanegeos. Arriba, la Difunta Correa. Dale фотограф, cuando bajemos sus Roublas. Y acá estamos con Cristian Mario. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Estamos acá en Vallecito, acá en su puesto de cabra, que nos va a contar para que vos, para que entiendas de aquel lado de la cámara, cómo es la vida de campo. Mario, contanos un poquito. ¿A qué hora uno se levanta? ¿Cómo es vivir en el campo? ¿Cómo es tener animales? Porque por ahí la gente es muy bonita. Te vengo a comprar un chivito y después, ¿cómo se crían? Contame un poco de eso. Y ahí está el trabajo grande. Ya ves el campo acá, uno a las 6 de la mañana tiene que andar en movimiento. Hace el corral y hay que hacer más chivatos, porque hay chivatos en este tiempo que hay que se los engordar. Y ya su proceso también, aparte de que maman de la madre de ellos, pero a lo mejor no están a punto para sacarlos, entonces hay que hacernos mamar y bueno, y ya su trabajo. Y terminando acá, una vez que hay que mamar los chivatos, hay que soltarlos al campo, porque acá no tenemos potrero, no, al campo libre, digamos. Así que, y de ahí, bueno, venir de allá y darle ración también a los chivatos, tapar, tiqui, el agua y éste, hasta que se se ocupa uno como él. Perfecto. Y contame, uno no ve los animales sueltos, nosotros vamos muchas veces viajando, ya sea en auto, en lo que sea, y vemos que los animales van solos. ¿Cómo hacen los animales para volver solos? ¿Cómo los soltás y cómo vuelven? ¿Por qué vuelven? Y no se te pierden y son para otro lado. Acá, digamos, en esta zona, el animal ya está acostumbrado al campo, lo conoce. El animal como nos acostumbrado, a lo mejor acá cuando empezamos nosotros empezamos con 24 caras, empezamos, cuando sí empezamos, y bueno, y no ahora que es acá, había que pastorear, irse con ellas y volver, y ir y volver, y bueno, a lo mejor diez, quince días, después a lo mejor se va con ellas, a lo mejor y las hace dar la vuelta, digamos, y así se van acostumbrando y aprendiendo el camino. Y bueno, y hasta la vez, hasta ahora, en ese tiempo, vuelven solos, porque están adaptadas acá en invierno no, en invierno no, en invierno ya cuesta un poquito más que se les deja volver ya, porque como están más cortos los días y todo eso, por ahí ya se quedan. ¿Y qué otros animales tenés acá? Que te he visto recién, nos hemos cruzado algunos pollos lindos, pero bueno. No, acá hay todo un poquito, tenemos cabros, tenemos gallinas, tenemos conejos, caballos, tenemos vacas también. Bueno, y tenemos alguna cabrita para ordeñar ahora, para que la gente vea en la cámara cómo se ordeña, cómo es el trabajo de campo y todo eso. Listo, y después de ordeñar las vamos a soltar, para que se vayan. Ajá, para que se vayan. Genial, bueno, un poquito de lo que es la vida de campo, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, por ahí tiene ese interrogante, ¿no? De cómo es, a qué hora se levanta la gente. Y bueno, y acá, a la noche, ¿a qué hora, hasta qué hora estamos? ¿Las funciones en el campo hasta qué hora es? Mira, aquí no funciona, aquí no hay horario, a veces termina de las 7, hasta las 8, las 9, las 10. Por ahí uno sale el campo y viene a las 8, las 9, 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 las 10. Sí, como se puede terminar a las 8. Y el verano se hace pesado y el invierno se hace cruel. Sí, y se hace cruel. Y el verano sí, porque imagínense, miren la hora que es y ya cómo está pegando el sol. La verdad, estamos bien tempranito a la mañana y ya pica ya. Para poder soltar los animales que aprovechen antes que piden calor y coman bien y todo eso. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos tus puertas, por mostrarnos un poquito. Ahora compartimos en imágenes un poquito de la vida de campo, dale. Y empezamos a abandonar Vallecito para entrar ya así en el paraje propio. Propiamente dicho, en la difunta Correa. Este lugar que es tan enigmático, que tiene tantos fieles, que todos entran, que tiene una gran comunidad de camioneros y de gente que entra así o así. Vamos a conocer un poquito de la historia de la difunta Correa que tiene muchísimo, pero muchísimo para aprender, para contar. Acá preparando todo para una gran excursión. Seguime, porque lo que se viene es realmente fantástico. Y esto es para desmistificar que el conductor no hace nada. Mirá, mirá, mirá. Cargadito, mirá. Cargadito con todo. Así va, así, así, así. Se filma y así se graba Cocina Extreme. Llevamos 40 minutos de caminata por este sendero. Un pedazo de historia sanjuanina. Quizá estamos recreando los pasos que hizo doña Olinda Correa en busca de su marido, ¿no? No sabemos, ¿no? Porque eso nunca lo vamos a saber. Pero la verdad que esto te transporta un poquito a la historia de nuestro San Juan, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos? Hacia el Puente de Palos. Una traza que ideó Sarmiento de antigua ruta para comunicarse, ¿no? Para que sea la ruta hacia Córdoba. Así que, bueno, de eso se trata también Cocina Extreme. Dos horas nos llevó la caminata hasta acá. La verdad que la pasamos genial. Y estamos con Marisa Tello, la responsable del área de turismo del paraje de Fundacorrea. Bueno, Marisa, primero, muchísimas gracias por recibirnos, por traernos hasta acá, por mostrarnos este lugar tan importante. Contanos a nosotros y contale al público dónde estamos. Bueno, nosotros estamos ubicados ahora en el Puente de Palos. Es un sitio histórico que se encuentra a 5 kilómetros hacia el este, desde el paraje de Fundacorrea. Solo 5 kilómetros a mí me parecieron como 22, pero... Sí, 5,5. 5 y un poquito más. 5 y la complejidad de caminar, ¿no?, por este desierto. Sí, sí, sí. Contanos por qué... Sumado el calor, aquí es un ambiente desértico, ¿sí? ¿Por qué es histórico? Bueno, porque este lugar formaba parte del antiguo tramo del trazado de la Ruta Nacional Nº 20, ¿sí? Antes, la ruta actual que vemos ahora, que es la Ruta Nacional Nº 20, tenía otro trayecto, ¿sí?, que iba desde Causete hasta Córdoba, ¿sí? ¿Y pasaba por acá? Claro, pasaba por acá. Ahora, la que está actualmente pasa por la zona de Lencón y, bueno, lo que vemos ahora, cuando vamos hacia San Luis. Perfecto. Recién fuera del aire, nos contabas un poquito de las construcciones. No sé si ahora ustedes lo van a estar viendo en imágenes. Estas construcciones con piedra tienen todo un significado. Sí. Bueno, como ven acá, esta construcción, este puente está hecho con palos de algarrobo, y el algarrobo es muy típico de esta zona. Y, además, tiene un sistema, un armado con sistema de pircas ancestrales, ¿sí?, que es un encastrado de piedra laja sin cemento. Mira, sí, la verdad, y duradero. Y duradero, sí. ¿Cuántos años se supone que tiene este puente? Y, aproximadamente, esto data, esto fue impulsado cuando, en la época de la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento, así que, data aproximadamente del año 1860. ¡Guau! Sí. Y lo vemos, si bien se ve el paso del tiempo, pero se ve resistente todavía. Es más, todavía se camina por arriba del puente. Claro, porque, imagínate, bueno, antes todo este trayecto lo hacían los arrieros, ¿sí?, y después ya pasó a formar parte de lo que es el recorrido de las carretas. Por acá transitaban las carretas antiguamente. Exacto. Marisa, ¿se lo tiene al paraje Difunta Correa como una opción de turismo y no de pasar el día? Porque vemos que tiene un montón de actividades, y la gente por ahí tiene esa concepción solo de venir por el día, y hay actividades para pasar más de un día en la Difunta. Sí, sí, tal cual. La concepción que se tenía antes era más relacionada a cómo nació este lugar, o cómo nace el paraje Difunta Correa, que fue gracias a los religiosos, ¿sí?, a partir de lo que es el culto, claro, del culto a la Difunta Correa, ¿sí?, pero tenemos muchos lugares para explotar y justamente ahora se está trabajando. Bueno, hemos inaugurado en Semana Santa un sendero interpretativo. Ese sendero interpretativo es de dificultad baja, tiene un kilómetro y medio de extensión, ¿sí?, entonces lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando lo que es el turismo de naturaleza, y no solamente que el visitante venga por lo que es en sí el lugar, ¿sí?, que es un sitio religioso, sino también explorar los alrededores y que tiene mucho para conocer y para visitar en cuanto a flora, en cuanto a fauna, ¿sí? Tiene mucho de aventura, podríamos decir. Sí, mucho de aventura. Muchos lugares que son poco conocidos y que están cerca de lo que es el paraje. ¿Y nosotros lo vamos a conocer? Sí, lo vamos a conocer. Promesa de Marisa, ella nos va a tener que acompañar, no se va a quedar solo acá, no se va a quedar solo en el relato, también nos va a acompañar. Bueno, Marisa, ya que viniste de acá, no te podés ir porque estamos casi a dos horas caminando desde la difunta, así que ahora nosotros, no te pierdas, porque viene una receta impresionante. No te imaginas lo que vamos a hacer aquí con este fondo maravilloso e histórico, no solo visualmente lindo, sino con un montón de historia en mis espaldas. Se viene el bloque de cocina en Cocina Extrema. Dos horas de caminata y pensás que no ibas a cocinar. No, mentira, acá estamos. Y te voy a contar algo, no por estar en el campo solo se come asado. Hoy vamos a preparar unos fideos increíbles. Al disco, sí, lo vamos a hacer en su propia salsa. Olvídate, riquísimo, quédate ahí, no te pierdas este paso a paso que Cocina Extrema te muestra para que coman los fideos más deliciosos, más lindos, con este paisaje alrededor. No solo hermosos, sino históricos con ese monumento atrás. Así vamos a cocinar hoy en Cocina Extrema. No te pierdas detalle, mira. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas esto. ¡Suscríbete! La primera parte de la preparación de hoy ya está lista Apenas salteamos una cebollita Incorporamos el agua y pusimos los fideos Que los fideos se vayan hirviendo ¿Eso es todo Mauricio? No, para nada, eso no es todo Ahora empezamos a agregarle nuestros vegetales ¿Qué vamos a incorporar? Zapallito, pimiento, cebolla morada, cebollita verdeo, apio y perejil También lo vamos a acompañar con el sonido de la naturaleza Escucha, no hay nada más lindo que el ruido a campo acá en este lugar Precioso, ¿qué más le vamos a incorporar? Como te dije, un poco de apio, un poco de perejil Rayadura de limón y la leche La leche se la vamos a incorporar ahora Y eso es lo que me va a hacer que se vuelva una salsa La vamos a cocinar al disco Va a parecer una salsa blanca En realidad se va a ir espesando por el mismo motivo de la cocción Acá no va a tener ninguna gente pesante Acá no van a haber harinas, no van a haber féculas, nada Simplemente va a ir reduciendo la leche Le vamos a incorporar todos estos vegetales para que le den sabor Sal, pimienta y mucho, mucho sazón Y acá, en este hermoso lugar También lo vamos a acompañar con un invitado especial Que enseguida te cuento, mira ¡Gracias! 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 Y acá en el medio de la nada ya estamos terminando la receta Ya están nuestros vegetales Ya introducimos la leche Nos falta condimentar Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar esta cebollita morada ¿Cuándo se la vas a agregar? Casi, casi cuando esté terminada la preparación La cebolla morada no se debe de cocinar mucho Sino casi, casi cuando va terminando Ahí le vamos a agregar más lo que hemos picado Que ha sido apio y perejil Condimentamos súper rico Y el toque, que lo va a hacer verdaderamente especial Es una ralladura de limón a esta preparación Que de verdad, vos no vas a poder creer cómo termina ¡No te muevas de ahí! Cocina extrema tiene mucho preparado para vos ¿No me crees? Mira Podemos estar en el medio de la nada Yo te dije, había un invitado especial ¿No me creías? Mira Manantial Sagrado Lo mantuvimos en la sombra Viene fresquito, viene justo Porque los gustos también se dan en cualquier lugar del mundo En donde vos estés, podés brindar Y lo podés hacer con estilo Como hacemos nosotros con Manantial Sagrado Así que nosotros vamos a disfrutar de esta receta increíble Mirá cómo quedó eso, mirá Jorgito Mirá Marcelo También está Armando allá arriba que no quiere salir Pero va a salir Y Marisa, que hoy van a probar estos fideos Hechos acá, en este puente de palos Un monumento histórico que lleva años en la provincia Un pedacito de historia de nuestra provincia Así que dale, vení Disfruten imágenes Fíjate Acompáñanos a comer A degustar estos fideos que lo hicimos aquí Al rayo del sol Dos de la tarde aquí Sí, en la difunta Correa En un clima desértico total Y con mucho calor Así que dale Hacernos el aguante Y acompañanos vos también Vení a disfrutar estos increíbles fideos Dale Llegó la hora de degustar la comida Eso que hemos preparado Después de caminar dos horas Y de prepararla casi una Así que acá estamos En el puente de palos Míralo Ahí está atrás Ahí, hola Armando Hola Marisa Hola Jorge Hola Marcelo Acá están degustando Dándole el visto bueno A la preparación A estos fideos Jorge, ¿cómo están? Excelente Marisa Riquísimo Armando Espectacular Miércoles, che Parece que fuese gratis Porque todos dijeron que está bueno Así que hasta la próxima Acá en Cocina Extrema Donde nos encuentren En cualquier lugar Preparamos Y también comemos Que cómo fue la experiencia Puente de palos La verdad que increíble Fue sentir, no sé Un poco de historia La verdad que cuando uno hace un sendero O una excursión O camina por algún lado También es importante conocer Qué está caminando Qué está pisando Qué suelo La importancia Histórica Que tiene este lugar La verdad que No voy a negar Que la intensidad Debe ser La dificultad Debe ser media Es un camino Que se hace muy pesado Es increíble El calor No es aconsejable Por ahí Hacerlo en estos meses De enero Febrero Sino bueno Quizá Semana Santa Sería lo más aconsejable Un otoño San Juanino Que se pasa re lindo Para acceder A esta excursión Tan linda Como es El puente de palos Pero lo que Lo que es increíble Es cómo Refracta el calor Es una cosa En que las piedras Se calienten Y de verdad Nosotros veníamos caminando Y sentíamos Como el calor Subía Sentíamos el sol arriba Pero era más fuerte El calor Que se levantaba Del piso La verdad que Que cuando uno empieza A transitar Y por eso es importante Cuando uno lo camina Empieza a entender Empieza a entender Lo que es nuestro desierto Lo que son nuestros lugares Lo importante De los árboles La importancia Del agua Estuvimos ahí Jorjito se nos quedó Casi sin agua Fue dura la vuelta Pero la verdad Que es genial Y después llegas acá Y ya cuando ves El hotel terraza Ya te sentís aliviado Y la verdad que La gente del hotel Súper buena onda Nos brindó Todas las comodidades Así que bueno La experiencia Fue increíble Y ahora yo te invito Porque también Hay que saber agradecer Te invito A que recorras En imágenes Este hermoso hotel Enclavado En un lugar increíble Con unas vistas Y mirá Nosotros estamos acá En un lugar cerrado En una galería cerrada Donde tenemos La vista Absolutamente De todo De todo el paraje De Funda Correa Acá en el hotel terraza Ves todo Desde acá arriba Hasta los senderos Hasta los senderos Que enseguida Vamos a seguir recorriendo Donde hay muchos De los pueblos originarios Por eso te digo Que estamos En un lugar Tan San Juan Sabes que se huele Se huele San Juan Se pisa San Juan Es increíble Vení Conocé Este paraje Y todo lo que tiene Para ofrecerte Ahora disfruta conmigo De este bellísimo Hotel terraza Y todo lo que tiene Y todo lo que tiene Música Música Todo sea por ganarse esa puesta, vamos Música 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 Gracias por ver el video.